¿Sabías que el cuerpo embalsamado de Juan Montalvo está en su casa museo, ubicada diagonal a la Catedral de Ambato? El cuerpo de Montalvo llegó a su ciudad natal en 1932 para celebrar el centenario de su natalicio, después de estar 40 años en el cementerio de Guayaquil. En este lugar podrás aprender sobre las obras literarias, vida, destierros de uno de los escritores más importantes de Latinoamérica. Hay estatuas de cera de Montalvo, Eloy Alfaro y García Moreno. La entrada cuesta un dólar para adultos y 50 centavos para niños. Cuéntame qué dato curioso conoces sobre Juan Montalvo y gánate una entrada al museo.